Antes de comenzar el video, te invito cordialmente que por favor visites el canal de mi buen amigo Inframundo. Aquí podrás encontrar toda clase de contenido misterioso y paranormal. Por favor comenten su video más reciente y digan que la legión Virdi les manda saludos. Dejaré el link del canal en la descripción. Comencemos. En el mundo existen multitud de videos extraños y sin lugar a dudas se pueden encontrar multitud de metrajes con fenómenos completamente extraños que no pueden ser explicados. Desde inexplicables movimientos de objetos hasta increíbles avistamientos extraños. En este top te presentaré algunos extraordinarios videos que simplemente no tienen explicación aparente. Saludos a todos mis especímenes extravagantes de la naturaleza. El día de hoy veremos algunos inquietantes metrajes que sin duda te helarán la sangre. Luces. 5. Lata poseída En este puesto podemos ver uno de los videos más normales entre comillas de este top en el que podemos ver a unos chicos grabando el momento exacto en que la lata de su sala comienza a moverse. Esto es bastante extraño sin lugar a dudas. Ellos afirman que no había ninguna clase de truco, nada de agua, ni siquiera de imanes, por lo que este caso es bastante extraño. En el video podemos ver la impresión de los jóvenes cuando esta lata comienza a moverse por sí sola, de un lado a otro. Al final del día tú tienes la última palabra. Número 4. Y no había viento En este video podemos ver a una persona que se percata de algunos extraños movimientos en su casa. Las puertas se comienzan a abrir, las lámparas se empiezan a mover, rápidamente multitud de cosas comienzan a moverse sin ninguna explicación aparente. Esta persona afirma que estaba completamente seguro, que todas las ventanas se encontraban cerradas, e incluso temió al llegar a pensar que se trataba de un terremoto. Sin embargo, este no era el caso. Rápidamente esta persona corrió y encendió su teléfono para grabar este escalofriante metraje. Número 3. Ciudad subterránea El canal de YouTube, Explorer with Fighters, decidió ir a visitar la ciudad subterránea secreta en Manchester. Debajo de esta se encuentra una sofisticada red de túneles escondidos. Este grupo de personas se adentraron a explorar las entrañas de esta extraña ciudad. Podían sentir que alguien los estaba siguiendo, sin embargo, ellos trataban de mantener la calma. Sin embargo, lo que hace inquietante este caso, son dos partes del video, en las cuales podría ser la prueba viva de que esta ciudad subterránea está embrujada. En una parte del metraje se puede ver como una extraña neblina se hace presente en el video. También en cierta parte del video, se puede ver como una extraña figura de lo que pareciese ser una extremidad humana se hace presente. Juzguen ustedes mismos. Número 2. En el cuarto de mi hermana Un pequeño niño escuchaba movimientos de objetos en el cuarto posterior al de él. Afirmaba que escuchaba muñecos y objetos moverse. Todas las noches podía escuchar la risa de una extraña muñeca. Sin embargo, al contarle a sus padres lo que sucedía, ellos simplemente se burlaban, por lo que decidió tomar el asunto por su propia cuenta. Así que cierto día, que su hermana no se encontraba, tomó su cámara y se adentró a investigar a su cuarto. Lo que logró captar fue simplemente asombroso. En el video podemos ver como una muñeca comienza a reír sin explicación aparente. Y también podemos ver como esta misma cae sin ninguna clase de explicación al suelo. Bastante perturbador. Número 1. Sombra inexplicable Un joven se encontraba grabando en su casa debido a que podía escuchar extraños ruidos provenientes del corredor de este mismo lugar. Esta persona afirma que ya había podido ver algunas sombras extrañas melodiando su hogar. Literalmente sombras humanoides. Sin embargo, él esperaba con todas sus fuerzas que estas sombras fueran simplemente producto de su imaginación. Hasta que logró captar un extraño video que heló su sangre completamente. Veamos. Dime mi extravagante espécimen, ¿qué te parecieron estos videos? ¿Crees que alguno de estos puede llegar a ser falso? Por favor, dímelo en los comentarios. Mi nombre, como ya lo sabes, es Lord, Lord Beardy. Y con esto te mando a volar. Gracias. 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 Gracias.